Mi nombre es Mónica Dumas y pertenezco acá al grupo de mentores de IAE, de todo lo que tiene que ver con naves y wise. Y mi rol, además de dar apoyo a los emprendedores, que es lo que más me gusta y me apasiona, porque soy emprendedora, si bien soy profesional de base contadora, el tema de establecer vínculos, de fortalecer los vínculos, es muy importante a la hora de emprender. Entonces, más allá de dar la parte de finanzas y de proponer, digamos, de hacer propuestas que puedan ayudar a mujeres, a varones con sus emprendimientos, la verdad que la parte humana, la parte que tiene que ver con vínculos, es muy importante. Así que, bueno, base contadora, me especialicé en recursos humanos y en finanzas, esa es mi especialidad, y trabajo como profesora, mentora y juez de estos programas IAE. Yo vengo del rubro corporativo alimenticio y soy asesora, gerencio dos cámaras de alimentos y formo parte del comercio exterior de cámaras que tienen que ver con alimentos, porque inicialmente empecé en ese rubro, en la alimenticia. De alguna manera, soy emprendedora, porque cuando me salí de lo corporativo, yo estaba en un lugar gerencial, digamos, y la verdad que fue una decisión en un momento, yo de la empresa donde estaba en Buenos Aires, digamos, tenía que viajar bastante cuando cerró esta empresa en Buenos Aires, y para mí fue todo un desafío. Dije, bueno, lo hice dos años, estar viajando continuamente, fue apasionante viajar, pero llegó un momento que dije, bueno, no podía seguir con ese ritmo, y ahí de alguna manera decidí poner mi propio proyecto de consultoría, yo tengo mi propia consultoría, y bueno, esto fue, siempre lo traigo como una escena, porque digo, cuando uno está en lo corporativo, tiene como un paraguas, tiene todo un respaldo, que emprender, una cosa es todo el mundo te conoce porque sos B, y es como si te desenchufaran, o sea, cuando yo decidí dejar la cooperativa, dije, bueno, wow, siempre se los cuento esto a los emprendedores, me va a ser mega fácil tener clientes, voy a emprender y voy a tener, porque tengo un montón de contactos, y la realidad es otra, porque como cuando vos salís de ese metrics, de la corporación, y ahí está Mónica Dumas nada más, no tiene todo ese respaldo, así que dije, no importa, yo voy a invertir en mi consultora, me saqué el hosting, hice la land page, hice todo como de manual, en esto de motivarnos, y siempre se los cuento a los emprendedores, yo estuve dos años, dos años, utilizando mis ahorros y demás, para recién poder cubrir mis gastos fijos, así que mirá, salir de la confianza, de un sueldo gerencial, donde tenía cobertura, beneficios, a la nada misma, y ahora estoy súper feliz, ¿sabes dónde lo extraño? la verdad si me lo preguntás es, ¿dónde lo extraño? lo extraño en las vacaciones, lo extraño en que no tengo el aguinaldo, pagar el aguinaldo del otro lado, ¿entendés? y además los beneficios que te da, y vos te olvidás de un montón de cosas, tenés la mejor prepaga, donde uno tiene que empezar a buscar, esto de emprender, decir, bueno, a ver, me conviene este, me conviene, sí, se extraña esa parte, pero la libertad, el también de alguna manera, poder elegir con quién trabajar, a quién ayudar, a quién dar apoyo, y te sentís útil de otra manera, ¿sabes qué es lo más importante para mí? Yo amo el ambiente de la facultad, amo, es el lugar donde soy más feliz, por lo enriquecedor, por el desafío, pero esta misión, de poder ayudar, de alguna manera dar apoyo, porque desde finanzas o recursos vamos a dar apoyo, tiene una retribución, que no se puede explicar, ¿sabes? no se puede explicar en pesos, entonces lo pongo, versus ese gran sueldo, si tuviera hoy, no llego ni loca, a ese sueldo de gerente, no llegaría, pero soy feliz, es innovar en algo, que me apasione, en algún, en un rubro, en donde yo, en algún sector, donde primero nos sentamos cómodos, ¿no? porque si no, innovar en algo, por ejemplo, si vos hoy me alargás ya, con inteligencia artificial, no, tendría que estar un poco más, no me siento segura, entonces, emprender es innovar, en algún área, que vos te sientas cómodo, donde puedas, poner todos tus valores, porque lo importante también, de emprender, es esto de tener una misión, para mí es muy importante eso, ¿no? Los valores y la misión, muy focalizadas en eso, entonces, vos podés dar apoyo, desde un lugar con conocimiento, y ver, dónde está esa necesidad, que hoy hay un montón de sectores, que tienen una necesidad, desde, no sé, hoy hay un montón, acá hay un montón de emprendedores, donde dice, hoy están, hay un montón de, de mano de obra, que por ejemplo, no quieren trabajar, porque ya tienen sus planes, pero, ¿sabés vos, instalar esto, de decir, para vos querés sentirte útil, tener la dignidad de un trabajo, entonces, esto, como misión, por ejemplo, hoy hay una necesidad, de darle, de sentirse a la gente, que tenga esto, de sentirse útil, así que, emprender, para mí implica, no solamente innovación, sino, y esto que parece tan trillado, che, ¿dónde está el impacto social? No, el impacto social está, donde vos le das, le transmitís esos valores, esa misión, y donde la gente, se sienta útil, la dignidad, de tener un trabajo, no hay con qué pagarlo, eso, le aporta, eh, primero, la certeza, ese sello, de calidad, de decir, acá se trabaja, con principios, con profesionales, que tienen mucha trayectoria, los que estamos, y no hablo por mí, digo, todo el grupo IAE, tiene trayectoria, tiene una preparación técnica, además de lo humano, le estás dando un sello, de certificación, de, eh, la capacitación, la parte técnica, eh, te da todo un respaldo, una tranquilidad, que sabés que vas a tener, realmente, un apoyo profesional, y que, y que todos hacemos un esfuerzo, para acompañar, entonces, ese gran acompañamiento, eh, tiene muchísimo valor, pero sobre todo, porque está avalado, eh, no solamente por la universidad, sino también la calidad humana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.